La FAMILIA Lo más próximo que tenemos apenas llegamos a este mundo es nuestra familia. A partir de ahí damos nuestros primeros pasos, recibimos nuestras primeras caricias y también los primeros retos. Entonces, gran parte de las decisiones que tomemos en nuestra vida adulta van a tener que ver con estas experiencias iniciales. Se dice que una familia es completa cuando está el varón y la mujer que constituyen la pareja y que ha iniciado su descendencia cuando además tiene hijos. Esto es lo que se llama la familia nuclear. El concepto de familia está cambiando un poco. Tenemos la familia tradicional, que es el papá, por supuesto, la mamá, que deciden tener sus propios hijos y convivir todos bajo el mismo techo. Esto fue muy común a lo largo de muchos siglos. En el último tiempo hay como una diferenciación porque el índice de divorcios es muy grande, se acrecentó muchísimo y hay personas que se divorcian varias veces y tienen hijos con cada uno de estos matrimonios o parejas. Si bien se habla de la crisis de la familia, en realidad no se podría decir que ha disminuido la propensión de las personas a vivir en familia, sino que lo que ha cambiado es la forma de constituirlas. Ya no hablamos de la familia, sino de distintos tipos de familias. El concepto es ahora más flexible e incluye a personas que pueden o no vivir bajo un mismo techo, que pueden o no tener lazos de sangre, pero que pertenecen a una red de parentescos que no son los del tradicional núcleo familiar. A lo largo del siglo XX, lo que se dio particularmente a partir de mitad del siglo, a partir de los 60, sería un cambio muy importante lo que hace al papel de la mujer, el papel de la mujer en la familia y el papel de la mujer en la sociedad. Es valorizado como un logro la posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo y de desarrollar su propia carrera y la autonomía personal. A medida que pasa el tiempo, las sociedades se transforman, es decir, adquieren otras costumbres, nuevas formas de vida. Las relaciones entre las personas también cambian. En nuestra sociedad, el avance de la mujer en los terrenos ocupados tradicionalmente por hombres y las crisis económicas, entre otros factores, influyeron en cuestiones como la edad promedio para contraer matrimonio. En la ciudad de Buenos Aires pasó de 28 años en 1990 a 31 en el 2008. A su vez, la edad de fecundidad de la mujer también se extendió. En el 2006, el 20,7% de los niños nacidos tenían madres de 35 años o más, frente al 17,6% de las mujeres que han sido madres a esa edad en el 2001. Para mí la familia es amor, cariño y educación. Para mí la familia es comprensión, amor y cultura. Para mí la familia es tener paz, unión y comunicarse mutuamente. Amor, unión y consejo. Alguien quien te comprenda, alguien quien te apoye, quien te ayude. La familia se trata de unión, amistad y comprensión. La que te banca, la que te quiere como sos y la que nunca te va a abandonar. Para mí la familia significa unión, amor familiar y más que todo, ayuda entre todos. Hasta hace algún tiempo, la palabra divorcio se traducía como el fracaso de un proyecto de vida. Hoy no representa esto necesariamente. Las separaciones son casi siempre dolorosas, pero por lo general es una decisión que se toma para estar mejor. Hasta que la muerte nos separe, no se considera una obligación. Un divorcio o una separación no tienen por qué implicar en sí mismo un problema. Lo que trae más problemas a los miembros de la familia es la instancia previa al divorcio o a la separación. Es decir, la crisis y la tensión que en general se va acumulando y que se va sumando y que genera, por supuesto, el hecho de llegar a situaciones límites y a tener que pensar en una separación. Una separación no es una catástrofe y un tsunami total. Es decir, se puede tomar como cualquier otra crisis como una oportunidad de cambio y de replanteos. Y también tiene que ver un poco cómo se trata a los hijos después de esta separación. En el año 1986, la ley de divorcio fue aprobada en la Argentina. Desde entonces, la tendencia a divorciarse va en aumento y en la actualidad se produce casi un divorcio cada dos casamientos en la capital federal. Cuando una pareja con hijos se separa, todos los miembros de la familia terminan involucrados. Aunque la decisión sea de dos, los hijos también se ven afectados por el clima de tensión y de angustia que se genera. Los últimos años se han acrecentado mucho la cantidad de índices de divorcios. Es decir, hoy en día, uno ya se casa o se junta con alguien o empieza una convivencia, una semiconvivencia. De alguna manera, con menor compromiso y donde hay un poquito menos de tolerancia. Muchas veces, la separación y el divorcio, más que generar una tensión o un problema extra, generan concretamente una solución a una disfunción familiar. Yo, por parte, quería la separación, el divorcio, ya que iba a ser mejor para todos porque los problemas ya eran siempre por cosas sin sentido, cosas irracionales, o sea, discusiones sin motivo a veces. Y iba a ser mejor para mí y para mis hermanos. Cualquier decisión en la vida, cuando está tomada con cierta madurez, soltura y flexibilidad, puede ser para bien y donde se tiene en cuenta el lugar de los hijos permanentemente. Y muchas veces se apunta justamente a un mejoramiento de la familia. Un divorcio no tiene por qué incluir, no debería incluir jamás, digamos, una confusión con respecto al amor que tienen que seguir brindando a sus hijos. Vivan o no vivan con ellos. Con frecuencia, los padres vuelven a formar pareja después de la separación. Esto puede ser un poco confuso para todos, en especial para los chicos, a los que muchas veces les cuesta adaptarse. Pero de a poco se pueden ir generando lazos que permitan que el nuevo integrante se sienta parte de la familia. Hay familias que no son de sangre y son familia por compartir algo, por compartir cariño, compartir afecto. Por ejemplo, mi hermano se ha adoptado y yo ni siquiera sé que se ha adoptado en mi diccionario propio, porque para mí es mi hermano, es mi hermano y lo quiero mucho. Siempre desde que nací ya estaba él y mi hermano mayor y si no fuera por él, no creo que sea el hombre que soy hoy en día. Más que de sangre, importa que te apoyen, que estén con vos. No hace falta ser hermanos o tíos para que sean parte de tu familia. La familia es el centro de refugio de cada uno de nosotros. Son las personas con las cuales puedes confiar, las que te apoyan, las que siempre van a estar al lado tuyo y nunca te van a dejar de lado ni solo. En ciertos casos, alguno de los padres debe cumplir los dos roles a la vez, ser mamá y papá al mismo tiempo no es fácil y la familia debe reacomodarse, distribuir responsabilidades. Pero ¿qué pasa cuando estas responsabilidades recaen sobre los chicos? La familia monoparental es una familia donde están los hijos con uno de los padres. Es decir, donde la pareja está disuelta. El concepto de familia monoparental se refiere a aquellos casos en que los hijos viven únicamente con uno de los padres. En 1980, había un 14,7% de familias monoparentales. En el 2001, la cifra creció al 19%. Esto significa que, en uno de cada cinco hogares familiares, convive con sus hijos un solo progenitor, generalmente la madre. Están las parejas que crían solos a sus hijos por decisión propia. Muchas veces deciden, después de la separación, no formar una nueva pareja y criarlos solos. Y en otros casos, tienen la situación de que eligen tener un hijo sin que haya un padre determinado o que no participe realmente de la crianza. Suelen aparecer en estas situaciones algunos riesgos y el principal es que alguno de los hijos intente ocupar el hogar que, lógicamente, de alguna manera dejó vacante ese padre que se fue. A algunos de nosotros nos cuesta más trabajo que a otros explicar cómo está constituida nuestra familia. En la misma casa convivimos mamá, su pareja, el hijo de él, la hija que tuvieron en común, los tuyos, los míos, los nuestros. Es decir, somos parte de una familia ensamblada. La familia ensamblada es aquella familia donde se reúnen doce personas para constituir una unión conyugal, pero que provienen de uniones anteriores, que pueden tener hijos o no. La relación entre los entre las familias ensambladas, entre los hijos de las familias ensambladas, va variando. Puede haber desde pegazón, desde cuestiones en común, desde poder charlar aquello que les acontece a todos como algo con un común denominador. Y además también no nos olvidemos que puede haber celos que existen en todos los hermanos biológicos donde uno siente que la madre o el padre puede inclinarse o valorar más al otro. Como que los hijos de la esposa de mi mamá estaban como medio celosos, como que sintieron que mi mamá ocupó el lugar de su mamá. Y entonces era medio siempre una guerra de cosas cotidianas así que nada, era para armar quilombo o esas cosas, pero generalmente en la vida cotidiana hay problemas y que cada uno también venía con su costumbre de antes y nada, ahí se mezcló todo y bueno, ahí empezaron los conflictos. ¡Gracias! Las familias pueden ser diferentes formatos, pero siempre van a ser o funcionales o no funcionales y en general eso tiene que ver con cómo cada uno de los miembros desarrolla su rol y su función. De repente se acercó y me besó. Fue un impulso, solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrí. Porque yo tenía entonces 20 años y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que yo le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. Y esa de bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo y ella dijo, ¿qué? Y de rodillas, yo... La vi reírse y temblar. Está muy apenada. No sé si dije, ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? Quieres ser mi esposa. Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo, sí, ¿estás seguro? Tertán. ¿Cómo imaginan ustedes su casamiento el día de mañana? El casamiento de por sí es muy superficial. ¿Superficial? Sí, civil. Sí, los dos casamientos son muy superficiales de por sí. Porque es como una demuestra. Demostrás que estás enamorado, pero si estás enamorado no necesitas casarte. Que no hace falta demostrar que estás enamorado. ¿Por qué no puedes estar enamorado sin papel y sin casarse y sin nada? Pero el casamiento es como algo soñado y que quiere demostrarle a todos los amigos y la fiesta y todo eso para... Claro, están casados porque legalmente están enamorados. Pero no. Se puede demostrar de otras maneras. Es como una formalización de la pareja, pero... Es como una formalización. Todo ese sueño de casamiento hoy en día o en un futuro no se pueda realizar por lo que los hombres opinan del casamiento que arruina totalmente la pareja. Entonces, vos estás con tu pareja y le decís me quiero casar y él te puede decir no. Entonces, no se van a casar más los hombres ya. No, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que una persona si se casa es porque ama mucho a la persona y es como para demostrar que ese amor no es como... Claro, que es un amor importante que te enlazás con esa persona entonces como que no creo que sea así. Si después se rompe ese enlace tan fuerte que tenés, bueno, pasa, pero me parece que el matrimonio es una demostración de efecto. Resultó más romántico el varón que las mujeres. Hoy las mujeres trabajan tanto como los hombres, los padres asumen responsabilidades que antes no asumían y los matrimonios duran lo que dura el amor, no lo que dictan los mandatos sociales. No hay un modelo de familia mejor que otro. Está nuestra propia familia, la que ya tenemos y la que sigamos construyendo a partir de nuestras elecciones. Un cambio muy importante en lo que hace al papel de la mujer, el papel de la mujer en la familia y el papel de la mujer en la sociedad. Es valorizado como un logro la posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo y de desarrollar su propia carrera y la autonomía personal. adulta van a tener que ver con estas experiencias iniciales. Se dice que una familia es completa cuando está el varón y la mujer que constituyen la pareja y que ha iniciado su descendencia cuando además tiene hijos. Esto es lo que se llama la familia nuclear. El concepto de familia está cambiando un poco. Tenemos la familia tradicional que es el papá, por supuesto, la mamá que deciden tener sus propios hijos y convivir todos bajo el mismo techo. Esto fue muy común a lo largo de muchos años. Lo más próximo que tenemos apenas llegamos a este mundo es nuestra familia. A partir de ahí damos nuestros primeros pasos, recibimos nuestras primeras caricias y también los primeros retos. Gran parte de las decisiones que tomemos en nuestra vida son distintos tipos de familias. El concepto es ahora más flexible e incluye a personas que pueden o no vivir bajo un mismo techo, que pueden o no tener lazos de sangre, pero que pertenecen a una red de parentescos que no son los del tradicional núcleo familiar. a lo largo del siglo XX, lo que se dio particularmente a partir de mitad del siglo, a partir de los 60, serios, los siglos, el último tiempo hay como una diferenciación porque el índice de divorcios es muy grande, se acrecentó muchísimo y hay personas que se divorcian varias veces y tienen hijos con cada uno de estos matrimonios o parejas. Si bien se habla de la crisis de la familia, en realidad no se podría decir que ha disminuido la propensión de las personas a vivir en familia, sino que lo que ha cambiado es la forma de constituirlas. Ya no hablamos de la familia, sino de...